¡Vamos! 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 ¡Vamos a buscar a ver! ¡Vamos! 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 ¡Acá caminemos con Nola! ¡Primer pista! ¡Ay! ¡Hay franco en con Nola! ¡Con esta acción de camineros! ¡Alguien Afer también! ¡Si es! ¡Bien! ¡Si es! ¡A ver! A ver, a ver, para caminemos, muchas te gustan, es feliz a mamá que te compre, te las dan, te las llevas y luego las saboreas, es para caminemos juntos, esa es la número 2, a ver, para qué me pasa en esta, vaya a guardarla donde estaba la número 2, para qué me pasa, Franco, a ver, Franco de San Agustín, a ver si dice número 1, a ver, sí señorita, San Agustín va a ganar hasta ahora, Recotín, Recotín, Recotán, de la vera, de la van, del patio a la cocina y un poquito más allá, vamos a buscar al patio a la cocina, no señorita, este es el número 3, está perdido, el número 3, la número 1 primero, va ganando San Agustín hasta ahora, que ya se va a buscar la pista número 2, Aper sigue buscando de arriba para abajo, acá está la segunda, a ver, a ver, primera de Aper, acá está mi donde anda Aper, Madre e hija van a la misa, madre e hija van a volver, mientras ellas van y vuelven, yo cuento hasta 2, a ver, ya tiene las 3 pistas, caminemos, a ver, Aper, a ver, a ver, acá la segunda de San Agustín, algunos hacen reír, otros hacen jugar, y muchos también hacen llorar, Los payasos, vamos a dejarlo a los payasos, los payasos, rápido, allá en el fondo, cómete, Vamos a la pista 2, caminemos a la pista 2, muchos te gustan el feliz amarre, te coge y te las da, te las llevas y luego las saboreas, Si eliminas un tesoro, si eliminas un tesoro te encontrarás, a ver, no te la, vamos por las ohvas, Vamos a buscar a ver dónde están, vamos, vamos, caminemos, que vamos bien, caminemos, Andalbala, tu compañero, dale! Yola, 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 yola. Yola, 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 yola. Yola, 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 yola. Con lo que es. Con lo que es. Muy bien. Vamos, señorita. Vamos, señorita. A ver, ¿cuáles son las de Apple? Muy bien. A ver, empiezo a compartir los caramelitos. Muy bien, Apple. A ver, caminemos, ¿ya llegó? Muy bien, caminemos, a ver. A ver, muy bien, a ver. Ahora, señorita, para ver el tesoro. A ver. ¡Wow! ¡Miren qué tenemos adentro del tesoro! ¡Muchas galletitas! Galletitas y caramelitos. Caminemos. Aplausos. Aplausos para Sara Gutim. Aplausos para Asper, que ya se fue victorioso. Parece para allá. Ya está festejando. Muy bien. Nos juntamos ahora a bailar en la calle, en el medio Vamos Nos juntamos en el medio a bailar A ver, las divinas, ¿dónde están las divinas? A ver, acá en el medio, vamos Acá está el tesoro de Caminebo Ya estaba llegando A ver, a partir de ahora la conducción en este boliche es de la señorita Silvina DJ y todo Fama Internacional de DJ Así que a partir de ahora la conducción sigue acá la señorita Silvina Muchas gracias profesor, gracias, gracias Vamos a prepararnos para bailar, así podemos ir a tomar la ansiosita ¿Sí? El que no baila